Nunca lo olvidaremos Siempre lo atesoraremos Nunca lo olvidaremos Nunca lo olvidaremos Su nombre es Honoka Kousaka Es una chica extraordinaria Aunque para muchos sea despistada Es una líder, es una líder nata Rendirse jamás y se trata de sus sueños Claro que los cumplirá Si todas sus amigas la acompañan Desde niña se notaba esa enorme pasión Por el baile y la canción Extrovertida su mirada Con una sonrisa alegre demostraba Su escuela preferida Destinada a ser cerrada Y Honoka no se quedaría sin hacer nada Quería pero sin saberlo ella brillaba Aunque al inicio decía va a ser idol Para su escuela salvarla Con sus ocho amigas Al principio eran tres En su primer concierto Todas se reunieron sin saber Que Honoka en el centro como líder Todo sería distinto pues Otra como ella no podría ver Y es Honoka Kousaka Fai Toda yo líder de Muse Una excelente idol Junto con sus amigas Su escuela salvó Y en el uplight Su historia se escribió Y es Honoka Kousaka Fai Toda yo Otonoki Saka Con sus amigas salvó Disfrutó Cantando y bailando Sobre yo Fue difícil al final Decirnos hasta pronto Entusiasmada decidida A triunfar en el uplight Disfrutando cada pequeño momento Pues no soy mi Nico Y él y ya no estarán Muse se separará Y eso a Honoka dolía Cada día más Nadie se arrepintió De haberla seguido Hasta donde están Pues todas hicieron Lo que amaban Y sabían Que otras cosas Lograrían Si ya estaba Demostremos Lo brillantes Que son las School Idol Ella gritó Mientras acercaba Su penúltimo concierto Sony de Ixon Idol Idol de corazón Una foto Que miramos Y nos hace tan feliz Bokutachi Wajitotsu no Hikari Honoka Kousaka Fai Toda yo Líder de Muse Una excelente idol Junto con sus amigas Su escuela salvó Y en el uplight Su historia se escribió Y es Honoka Kousaka Fai Toda yo Otonoki Saka Con sus amigas salvó Disfrutó Cantando y bailando Brilló Fue difícil al final Decirnos hasta pronto Decirnos hasta pronto Nunca lo olvidaremos Siempre lo atesoraremos Nunca lo olvidaremos Nunca lo olvidaremos Siempre lo atesoraremos Ese sentimiento Calmento con sus amigas ¡Gracias!